...de confianza en nombre del Consejo de Ministros. Fundamentando la misma dentro de los alcances de la política general del gobierno para el periodo 2021-2026. No vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el Congreso. A las 9.25 de la mañana, este proyecto de ley ingresó a Mesa de Partes del Congreso de la República. Solo minutos después, el premio Aníbal Torres, junto a todo su gabinete, plantearon una cuestión de confianza por esta iniciativa. El objetivo, según el gobierno, promover la participación ciudadana. Pero el verdadero fondo, se lo contamos hoy, en 2022. Nos saca de la chistera, del sombrero, un conejo medio extraño. O sea, eso es lo que ha hecho, tratar de sorprender a todo el mundo. La cuestión de confianza cayó como un baldazo de agua fría en el Congreso. Dubitativos, incrédulos, algunos incluso tomando una taza de café para aliviar la tensión ante tamaña noticia. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ya estaba en la sala de embajadores del Parlamento, previo al gran momento. Planteo cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros. Lo que pretendemos es establecer una facultad del pueblo, como poder constituyente, de participar activamente en temas de mayor relevancia. Hacemos, por lo tanto, cuestión de confianza sobre la aprobación del proyecto de ley que establece la participación política del pueblo, presentado hace pocos minutos y cuyo cargo estoy exhibiendo para todo el Congreso. El proyecto de ley del Ejecutivo busca derogar y dejar sin efecto la ley 31.399, que aprobó el 21 de enero pasado el Pleno del Congreso, y que para el gobierno de Pedro Castillo y compañía, atenta contra el derecho de todos los ciudadanos a manifestarse mediante un referéndum. ¿Cómo nos van a decirnos a nosotros que haciendo un esfuerzo de recolectar dos millones y medio de firmas, al final dependen de 130 congresistas que tienen, cuánto, 85% de desaprobación? Es absurdo. Lo cierto es que la ley 31.399, ahora ley en discordia, dejó en claro una cosa, toda iniciativa de reforma constitucional. Sí puede ser sometida a una consulta popular, pero antes debe ser aprobada en el Congreso. Este es un pedido de confianza, no tiene ni pie ni cabeza, que debe ser declarado improcedente, porque está presentando sobre un proyecto de ley que nosotros aprobamos que es parte de nuestra competencia. Claro está, el proyecto del gobierno viene acompañado de una cuestión de confianza, que de ser negada dejaría al Congreso vulnerable a una futura disolución, una medida que el Premier dice no está en los planes del Ejecutivo. Si el Ejecutivo hubiese querido cerrar el Congreso, señor, yo soy abogado y sé lo que se hace. Hubiésemos presentado dos o más proyectos de ley, planteando dos o más cuestiones de confianza respecto de estos, puesto que nada impide formular estas de manera simultánea o sucesivamente. Desde la oposición también se cree que esta cuestión de confianza esconde una intención más, dejar el camino libre para convocar, vía referéndum, a una Asamblea Constituyente, aunque en el Ejecutivo algunos hacen su mejor esfuerzo por negarlo y otros no disimulan ni un poquito. No, no se ha venido a hablar de la Asamblea Constituyente, se ha venido a hablar, hubo una ley que limitó el campo del referéndum a través de una ley ordinaria. Hemos venido simplemente a pedir que se derogue para que la ciudadanía tenga la posibilidad, a través del referéndum, poder decidirlo por los destinos de ley. En otros momentos no se ha planteado esa naturaleza, particularmente me gustaría, particularmente me gustaría que se llame a una Asamblea Constituyente, pero eso en el Ejecutivo todavía no le hemos tocado. Tras abandonar la sede del Parlamento, el Premier dejó abierta la siguiente pregunta, ¿qué ocurrirá si el Congreso no vota la cuestión de confianza y manda el proyecto al archivo, como ya adelantaron algunos legisladores? Cualquier cosa que haga el Congreso, ellos lo van a tomar como que el Congreso sea rehusado, y por lo tanto esa es una negación de la confianza, ignorando que ya hay una ley aprobada, ratificada en el Congreso de la República y todo, que delimita el concepto de negación de la confianza. Así las cosas, el gobierno de Pedro Castillo parece haber puesto el dedo en el gatillo, dispuesto a todo a pocos días de la llegada de una misión de alto nivel de la OEA. Veremos la respuesta del Congreso en este ya habitual Fuego Cruzado.